porque tú querías tirar ese juego completo bueno te voy a ser sincero hay varias anécdotas primeramente estaba conociendo a mi mujer estábamos hablando por teléfono y en ese entonces solamente hablamos por teléfono y le digo que iba a pichar mañana que pues yo empiezo bueno de hecho tengo un buen disco por aquí guardado nosotros lo grabamos empiezo a tirar y como me acuerdo como en este serie ni creo que tuvo una base por bola y visto mesa salió hoy y tú sabes y me formó como y como que si hago ese popola que te voy a sacar yo estaba enfocado el coño tiene que ser el día de hoy porque yo tenía buena racha también y también se acercaba me acuerdo se iba a terminar ese era el último juego de la temporada la mitad de la temporada para que ya creo que el centroamericano 2014 en el méxico entonces como ya saco todo ese mal momento y el juego camina y como en él como en el séptimo inis visto me dice mira si tiras el juego completo te tengo un iphone un iphone cuando llegues a horadero con un iphone 5 yo tenía de acuerdo creo que tenía un blueberry un poquito y entonces yo creo que yo creo que ese juego tiene los nueve inis como ponche como a diez y creo que tiene como 96 lanzamientos tenía pocos lanzamientos y en el octavo este término el séptimo y venimos a la banca y el equipo nosotros va a batear entonces veo como que pone aquí a calentar y miro para ahí le digo lo que tú estás haciendo no 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 esto el iphone es mío el iphone todo es mío completo y él me dijo duro le dije sí 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 sienta sienta al hombre ese y ahí tiré ya a los los ojos los últimos y fueron de 1 2 y 3 rápidos ese año bueno ese año esperte un muntico tienes dice sandro guerra que por fin el iphone te lo dieron o no te lo dieron no no nada más que llamó nada más que llamó verdadero me puso dos iphone alante que quiere el dorado el negro el dorado más nunca se olvide el dorado 64 de guillabay de memoria y en negro 30 durante el dorado ahora cuando te metías 30 minutos me gustaba mucho en el teléfono me gusta tengo mi cuarto con mi play cosas así es un hobby que tengo cuando te metía 30 minutos pegados jugando en el teléfono tenía que soltar lo que las manos estaban haciendo ceremonia que alguien por eso 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 visto lo consiguió en las fábricas de las hayes lo que sólo tenía un concreto sus contactos viento viento yo va a poner una pantalla gigante afuera en matanzas para la gente que no podían entrar al estadio hoy en ediciones ahora que estás tocando el tema de víctor mesa qué tan positivo o qué o qué tanto le dañaba a los en este caso tú mismo que eras lanzador cuando él iba tú sabes muchos comentarios de pasillo de que él gritaba mucho que peleaba mucho que no sabía sobrellevar el en un juego de béisbol a sus peloteros que tanto te ayudaba a ti es bueno te voy a hacer sincero gracias a dios yo tiene dos temporadas en cuba se puede decir que la primera temporada creo que piché para 245 algo así la segunda para 205 o sea muy bien gracias a dios yo no fui de recibir como se dice muchos regaños de victor mes de hecho me ponía mucho de ejemplo a mí en tú sabes los meetings como que siguiera mi ejemplo muchachos jóvenes porque me estaba yendo bien y yo era un muchacho que no hablaba mucho entonces pero había peloteros más jóvenes más viejos que de verdad a veces como se dice la presión de víctor le afectaba a mí nunca me afectó a mí lo que me decía coño todo que ponemos una de me dijo si no te pones a la extra y todo manda para mí para para más que el pilla dentro de mi coño la comida mía está aquí como hacía el primer año mío gracias a dios cuando entramos el primer año mío subieron el salario cuando quedaban 105 pesos cubanos lo subieron como a 1100 o algo que eran como 45 dólares entonces te decía cojo refresco porque nos dan refresco si no me mandan para juan y entonces también no fue gritarme mucho y tuve muy buena relación con la mujer de visto en aida y con sus hijos también en ella me ayudaba mucho a veces le decía en ella pide el permiso al profesor víctor y para irme para la casa o sea que si tú hacías tu trabajo él no tenía problemas no se metía con nadie no 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 de hecho fui creo que puedo decir lo de los pocos peloteros que yo tenía la confianza decirle a neida no porque no tenía tanta confianza decirle ha visto así directamente en ella pues mejor para mi casa hoy y en ella me decía vete que yo le se lo digo visto ahora yo llegaba al otro día y metía 7-0 o sea un día me acuerdo que una anécdota que tocaba tirar al otro día contra santi espíritu y yo estaba en mi casa y me voy a apostar a la juega por la mañana me voy a apostar como a las 4 de la mañana pero el otro día estuve a tiempo en el terreno y le metí 7-0 a santi espíritu hacia hacia la pincha entonces cuando yo quería decía oye me voy para la casa y tomé esa vacía vete